bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de class of clans y como veis pues he cambiado el diseño otra vez de la aldea es que soy un culo inquieto y no me conformo con lo que tengo así que lo que he hecho pues es buscar un tipo de diseño que sea bastante fiable me han recomendado este y bueno ya veis tengo todo esto lleno de elixir tengo a tope y mi intención pues básicamente era gradear el laboratorio pero gradear el laboratorio no puedo porque me falta el nivel 5 de ayuntamiento que todavía le queda un día y tres horas que es una burrada y bueno ya tengo todo esto petado entonces que tengo que hacer pues bueno pues he pensado que lo mejor que puedo hacer ya que falta todavía un día entero pues es poner a gradear otra cosilla podría poner por ejemplo las las minas pero las minas van a tardar dos horas y no me van a consumir el suficiente elixir para que no para no tenerlo otra vez todo petado a no ser que haya otra mina a ver 7.000 vamos a ver un momentito este va a costar 14.000 y va a tardar 12 horas que es una burrada es que no sé si me va a dar tiempo entonces casi que prefiero y ya sé que es una burrada pero bueno vamos a poner a voladear aquí al al cuartel que son 80.000 va a tardar 16 horas así pues podemos recoger lo que tenemos por aquí ya sin problemas tenemos suficiente elixir para poder hacer alguna que otra lucha más y mientras le da tiempo a que termine el ayuntamiento y a ver si así pues puede subir el laboratorio que es lo que me interesa en estos momentos y bueno pues ya que tenemos tropas lo que vamos a hacer vamos a hacer una luchilla una lucha por ahí a ver qué bueno si te vamos a una lucha a ver qué podemos ramblar por ahí sólo haremos una porque no creo que pueda hacer más en el sentido de de capacidad de almacenes y demás pero bueno no sé lo que ahora lo miraré y ya veremos según lo que se te hacía a ver venga a ver qué sale por aquí estas son bastante bajitas están todos hechos unos pobretones no yo también pero bueno a ver la verdad es que este juego pues está muy bien pero ya lo comentó varias veces el progreso es lentísimo me parece una aberración que en estos niveles por ejemplo pues un cuartel tarde 12 horas o el ayuntamiento tarde varios días eso es que tarda muchísimo en comparación por ejemplo pues otras cosas como otros juegos tipo de estos que tienes que esperar a que los recursos hacer crecer los los edificios perdón pues por ejemplo mostrar leyes si tienen cosas que duran mucho pero el avance es bastante más rápido que en este no tiene nada que ver un poco en el otro no pero los dos tienes que esperar a que las cosas se construyan a ver no encuentro nada así que me apetezca atacar porque veo que tiene poco pocos recursos entonces me va a costar más las tropas que voy a desplegar que lo que que lo que pueda llegar a conseguir incluso bueno este tiene 20.000 de oro y es bastante golosete es bastante golosete de hecho creo que le voy a atacar así en plan bestia aquí venga dale de momento no suelto más porque vamos más más bien vamos a por el oro más que por el elixir porque como sabéis el éxito tengo bastante aunque también conseguiremos pues bien el oro me puede venir bien aunque tengo todos los todos los obreros trabajando yo solo tengo dos pues se puede venir bien para subir un poco las las barreras no la valla me da demasiada prisa pero bueno en poner a trabajar el único obrero que me quedaba hice un fallo ayer bastante gordo y es que no me doy cuenta y aceleré un par de construcciones con lo cual me quedan prácticamente sin gemas o sea que conseguir el tercer obrero me va a resultar bastante difícil pero bueno a ver cosas peores se han visto cada quien y él y dónde va este bueno pues este señor ha decidido tener el ayuntamiento fuera de fuera de las barricadas por bueno cada uno juega como cree conveniente la verdad es que como lo que me interesaba básicamente en este en esta lucha era el oro pues tampoco le dado muchas muchas vueltas a sacar muchas tropas porque tampoco me interesa perder muchas ahí va el cañón que es el que me la va a liar vale tenemos una estrellita por aquí algo hemos conseguido ahí está el mortero que nada va a terminar de liar no le voy a apretar más no le voy a tirar más tropas creo que hemos ramblado bastante oro incluso algo de el exil así que a mí ya me vale con esto ahora si mueren los pocos que quedan pues peor para ellos vale pues perfecto nada dos estrellitas tampoco ya sabéis que a mí lo del tema de las estrellitas por cierto porque no se termina la lucha tengo alguno por ahí que se ha despistado o algo no bueno pues no sé por qué no termina la lucha voy a terminarla yo mismo vale a mí el tema de las copas ya sabéis que me trae sin cuidado yo lo que quiero es simplemente jugar y ir consiguiendo recursos y hacer el campamento más grande por lo tanto si pierdo alguna copa pues tampoco bueno pues me acaban de dar un bonus de 30 mil más 30 mil pues qué bien se va a quedar ahí guardado de momento no lo voy a sacar no puedo construir más vamos a buscar otra lucha yo creo que sea de a ver ya lo diré pero primero vamos a poner a entrenar cosas por aquí que algún que otro gigante que no tengo vale con esto por aquí por aquí y por aquí bueno más o menos tampoco es una ciencia exacta vale pues esta gente estaría trabajando vamos a ver si hacemos alguna lucha más la idea conseguir un poco de oro si es posible y a ver si cuando cuando suelte al obrero este refuerzo toda la toda la base porque debería de tener algo de oro guardado vamos a ver ahora si encontramos algo más por ahí bueno pues éste tiene bastante bastante recursos valdría la pena atacarle pues no lo sé a ver qué tiene por ahí un cañón yo es que lo veo todo tan difícil que me resulta complicado pero a ver venga voy a atacar me da igual perder las tropas y total a ver venga venga dale 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 hay el cañón por ahí que está dando guerra las arqueras también y el mortero también va haciendo de la suya voy a soltar más arqueras de aquí y si lo voy a soltar todos que carajos total para una lucha que hago al día o dos prácticamente pues si nos podemos llevar toda la pasta pues nos la llevamos pero hay que ver que poco me duran los combatientes por eso la tengo tantas ganas de subir él el laboratorio a ver si los hago más fuerte porque las arqueras fijaos es que tres flechas muerta y muere una o sea es que es muy heavy venga a ver si me cargó la torre si me cargó la torre ya termino de farmear lo que queda un poquillo lento porque no hay mucho pero pero bueno fijaos que he gastado el elixir construyendo el cuartel que he gastado ahí creo que han sido 50.000 y ya estamos otra vez en topes a veremos cómo me las arreglo bueno he visto por ahí un truco que puede servir más mejor y es poner a poner a crear muchas tropas cuando ya están los cuarteles llenos las tropas que más elixir valga y luego conforme lo gaste pues ir cancelando las la creación de tropas podría aplicar ese truco si veo que llegó otra vez al tope bueno pues nos hemos llevado otras estrellitas y 20 copas pues no está nada mal sobre todo por los recursos que nos hemos llevado y bueno de momento pues esto es todo ya no puedo hacer mucho más solo me queda que poner a hacer más tropas y esto ya pues ya sabéis cómo se hace que tampoco reclamamos por aquí venga y pongo a hacer a que se creen más más tropas ahí que se quede todo llenito y a ver si el próximo vídeo pues podemos avanzar un poquito más y terminamos las construcciones que tenemos en marcha espero que os haya gustado el vídeo como siempre ya lo sabéis y si dais like compartís o comentáis pues agradece muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego